Música 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 Ay me siento toda estresada Amiga Ay pero porque amiga Que es lo que te ha pasado Música Y como va a ser ahora con este 14 de febrero Ay yo no se amiga la verdad Ay pero mira quien viene ahí Yo lo enamoro Plato ¿Qué les pasa a ustedes? Pero que te pasa a nosotros Me gustan los hombres y me gustan Música El plato Esas caminas para que uno te coman Que pedazo Pues aquí hasta aduñados Ahí unos colores me agarraron Y me aduñaron, me amorgociaron Estan radios Unas manos quebradas Los jodidos Si están feos los jodidos, pero pensándolo bien, vos no tenés mujer, dicen. Estamos hecho mierda. Dicen que tu mujer es una Manuela, yo no sé si es lo que dicen en el pueblo. ¿Y qué? ¿Sabes que estamos pillantes ahorita? ¿Vos crees que tenías reales un manuel? ¿Algo que está bien? Vamos a ver qué tienes primero. Falta que esos coches no sean doble chiflis. No, está fea la cosa, que después lo miran Cornelio a usted. No, está feo. Pero si quieres le chiflis, le llamamos a ver qué pasa. Chiflis, malo, para ver qué pasa. Ay, mirá, vos nos están llamando, será a nosotros. A nosotros, ¿verdad? Así a nosotras, mirá, vamos, vamos. Sin alboroto, sin alboroto. Hola, muchachos. Ustedes están feas, pero ¿cuántos andan? ¿Cuántos querés? Y 10 pejitos. Ay, gorditos. Este es el adelante. Este es el adelante, depende de lo que ha robado. Ay, cualquiera, gordosa, arriba las placas. ¿Van a pagar yo o no? Paguen, paguen, paguen. ¿Van a pagar? Ay, yo lo sé. Es que van a pagar a alguien, pues, para que no sea así de arriba. Aquí está el hotel Montecito. Vamos, vamos, vamos. Buenas. Soy, soy, para que no tengan ustedes, ¿ya? Déjame centrarme, presentenme ahí sus cosas, sus documentos. No, 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 aquí lo tenemos, tecito, está super full, super lleno. O te podemos pasar en especias, vos decidís. Allá en la esquina tenemos otra pareja, allá atrás mía, tengo otra pareja, allá tengo otra pareja. Los cuartos aquí están full cover por ser 14 de febrero. Déjame pasar, que quiero meterme ya con este hombre. No, 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 no. Va jalando, va jalando, va jalando. Parece para vos, si andas con mi amiga ya. Va jalando, va jalando. No, 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 no. No, 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 no. Ya, no, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Oh, que deliria No, no, espérate Vos, vos parás, es el que te agarrís, vas a salir, no, es que le pones Dale pues, va uno, doy Algo de ese que me lo den una cola, ya Alto, alto No se abro cero, no se abro cero Ayude por el tras, espérate Cerrado por diferentes cachimbos Dale, ya va la tarde Pío pao pom Pío pao pom Pío pao pom Y que viva Bayacón